Tráfico de influencias, esto sería lo que podría estar pasando en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así lo denunció este viernes el Citicato Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes. Según indican, se trataría del nombramiento irregular de una funcionaria, quien al parecer es la compañera sentimental del asesor del ministro Rodolfo Méndez Mata, llamado Bernie Jiménez Rojas. Lo más delicado que nosotros vemos es el asunto del nombramiento por un asesor del ministro a su novia. Nosotros creemos que hay tráfico de influencia, pero serán otros entes que lo comprueben. Pero eso nos tiene sumamente preocupados. También se trae un señor que estaba en la trocha y lo nombran acá, en el ministerio. Como director, eso es preocupante. Ante esta denuncia, la cartera emitió un comunicado de prensa mencionando lo siguiente. No ha existido acto administrativo alguno de parte del señor ministro, expresando complacencia con nombramientos en la auditoría interna de este ministerio, ya que, como lo establece la Ley de Control Interno, es un órgano de administración contralora, que como tal dispone de una independencia necesaria para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus competencias, que incluye, entre otras, dotarse de su propio personal bajo el criterio del titular del órgano y no del jerarca de la administración activa. En el MOP, además señalan que el ministro Mata actuó apegado a las competencias. No obstante, esta no fue la única queja del sindicato, pues mostraron su disconformidad con el nombramiento de José Manuel Sáenz como secretario general del Consejo Nacional de Concesiones por una supuesta relación con lo acontecido en la trocha. Y todavía se advierte, ya es como una burla, que quienes estuvieron en actos de corrupción los pueden ir volviéndolos a acercar a la administración pública, como es el caso de este funcionario que estuvo ligado a la trocha. La impunidad no debe seguir. Este país requiere respeto y este ministerio requiere fuerza para el desarrollo vial y para el desarrollo de este país. La agrupación señaló que ha existido poca fiscalización por parte del jerarca en este y otros temas.